El equipo de la Máquina Fútbol Club logró convertirse en el cuadro de fútbol que represente a Pérez Celedón, con miras a tener una representación en los Juegos Deportivos Nacionales 2018. Este pase lo logró este domingo en el Polideportivo de San Isidro del General, tras vencer a su similar del Municipal de Pérez Celedón. Los muchachos que hicieron un gran esfuerzo, el equipo viene trabajando con un sueño, con una ilusión de representar al Cantón de Pérez Celedón en Justas, en los Juegos Nacionales, y en eso vamos a trabajar. Del torneo, hay muchas cosas buenas en el Cantón de Pérez Celedón, muy buenos muchachos, hay donde se puede trabajar, tenemos que mejorar un montón, pero ahí vamos poquito a poco y con el apoyo del Comité de Deportes y de la organización de la máquina vamos a representar de la mejor manera al Cantón. Ahora el equipo se tiene que preparar para todo lo que viene, pues iniciará el proceso eliminatorio regional. Totalmente lo más lógico y aquí ya la máquina pasa a ser segundo plano, es la base, es la estructura con la que se va a seguir trabajando, pero sabemos que para representar al Cantón se tiene que escoger lo mejor del Cantón. Bueno, yo pienso que eso ya habría que analizarlo con el formato del torneo, a ver qué puramente es lo que nos van a ofrecer, pero yo pienso que puede ser un solo torneo y a meterle duro. Ahora a sus muchachos le pondrán muchas ganas y esfuerzo para clasificar.